¡Ah! Hay que usar a Tortuga. Tortuga, tú no eres el tío más ágil del mundo. No sé si va a ser la mejor idea que subas. Por amor de... ¡Eh! Muere. ¿Sabes qué? Ataque dormir. A echaros la siesta. Buen trabajo, equipo. ¡Mierda! No lo he visto. Barney, me podíais haber dejado en la base. Que no aquí. Que estoy a tomar por culo de la civilización. No me había dado cuenta nunca de qué haces tú aquí arriba. Controlando los turnos. Me parece muy bien, pero los cuartos para mí. Está todavía Carmelite. Todavía está ahí. Ahí sigue. No te lo pierdas. Te voy a comer, por cierto. No te lo tomes a mal. Al infierno contigo. Creo que voy a dejarla ahí a sus cosas. Voy a... Que siga con sus movidas. No voy a preguntar. Cada cual con su afición. A lo mejor está practicando para notación sincronizada o algo, pero no veo la pareja. El alce ese debe ser su entrenador personal. Debe ser toda una confusión, ¿no? Se llevan mal. Él está entrenando hasta y diciendo... ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Piénsalo así! ¡Ganar el campeonato del mundo! Yo creo que no. Y ese es... Y el otro es su compañero. Son dos. Que yo no sé para qué han subido al tren tampoco. Yo quiero ir al pueblo. Y punto. Pero es que es súper curioso. La escena. Fíjate. Por eso ha venido al norte, claro. Porque el oxígeno... Hay menos concentración como los deportistas de élite. Ahora todo tiene sentido. Yo mientras tanto... Vamos a por el tortugo. Barney, que me podéis haber dejado aquí también, macho. Qué ganas de hacerme caminar. Oye, la furgoneta la podríamos sacar o algo. Que tanto andar se van a gastar las suelas. Exposición, exposición, exposición. Gracias, como te quieras llamar, el enemigo de la semana de hoy. Yo voy a hacer misiones. Según este horario, el caballo de hierro número uno pasará en cualquier momento. Ya, ya lo veo. Va a una velocidad infernal. No. Salta el vagón de cola y entra por la trampilla. Es pan comido. Sí, una pregunta. ¿Dónde está...? Ah, mía, no sé. ¿Está ya aquí el tren? ¡Oh, no! ¡Va súper rápido! ¡10! Puede que incluso 15 kilómetros por hora. ¡Oh, mierda! Pues me he pasado. Ya volverá. Misión... Solo te... ¡Oh, Dios! Si el tren va a volver a pasar eventualmente, a acelerarlo, no me pongáis un misión fallida, por Dios. El caso es que había saltado demasiado pronto. O sea, tarde. ¿Qué más da? Me había pasado de rosca, pero yo por mi cuenta, ¿no? Porque el tren vaya muy rápido. Oye, ¿qué poderes tengo contigo siquiera? Lanzar una granada que creo que explotaba cuando le volvía a dar. Efectivamente... Efectivamente... Empequeñecedor... Y lanzar una tostadora... Para que se hagan las tostadas. ¿Qué coño es esto? Debe ser algo para despistar, supongo. ¡Qué bonito! Se ha montado una discoteca en el tren. ¿Qué cosas? Cada cual con su afición. Es esa la oportunidad. Que no la había visto, pero ahora tampoco. Pero ahora sí. ¿Eso absorbía enemigos? Por amor de Dios. Tienes que dejar de jugar con las fuerzas oscuras, Barney. ¡Ah, mira! Hemos salido de la ciudad por fin. ¡Qué bonito el decorado! Ya era hora. Fresquísimo. Da igual, eso... Siempre es bueno para la circulación. Para despertarse por la mañana bien. Barney, creo que te quieren coger las aguilas. Infiltración profesional. A tomar por culo. Oye, que estoy aquí. Ven a por mí. Ven. Oye, hola. Hola, buenos días. ¿Tienes tabaco? Nadie ha visto nada. ¿Para qué infiltrarse pudiendo hacer el método favorito de Barney, que es acabar con todos tus enemigos? Madre mía, pues pequeñico para ti. Asesinar y puede que absorber el alma de todos tus enemigos como ya tuvimos que hacer en la exprimidora esta infernal. Hasta luego. Oye, estoy aquí, ven. Gracias por venir. Le he dado tarde. Pero es que el mando ya digo que me responde a veces sí, a veces no. Son cosas mías. Infiltración. Ah, es verdad. Tostadora. Cometelos. Ataque tostadora. Ah, pues sí que se los come, sí. Uh, vida. Ataque tostadora número 2. Fabuloso. Me gustaría esa vida. Puedes quitarte de ahí que va a desaparecer, sea posible. Ah, gracias. Muy amable. Uh, se mueve. Debería saltar dos de una. Se creen que me han engañado, pero no. He visto el camino de arriba. Esto se maneja regular, solamente. Un poco más atrás, que esto no quiere ir más atrás. Ahí mismo. Delicioso. Sí, efectivamente, has visto un acto que atenta contra la naturaleza. Total y absolutamente. Pero es que Barney le encanta juguetear con lo prohibido, con las artes oscuras. Es una cosa bastante tétrica. Y ahora tenemos un pulmón. Y teníamos que coger el hígado también, ¿no? Estupendo para hacernos un estofado. Un órgano de robot extraño para nosotros. Y habrá que hacer los tres trenes. Y eso enfadará al bisonte este, cegato. A ver si lo adivino. ¿Un tren por personaje? Sería lo suyo. Por usar a Barney. O sea, el otro. Que es Murray. Que todavía no me ha parecido. He tomado una de las tres piezas de clubware que tenía Jim Bison. Costará algo más infiltrarse en los caballos de hierro 2 y 3. ¿Por qué? Primero saltaré a bordo del caballo de hierro 2. Sí, está un... Y realizaré un ataque preventivo con el helicóptero a las defensas aéreas. Reventar cosas. Después, dependerá de Sly y de sus habilidades de prestidigitación en el interior que llegue al segundo pulmón de clubware. Prestidigitación. Tú tendrás que atrapar a algunos osednos para desbloquear una vagoneta cercana. Tendremos que alcanzar a los de hierro número 3. Pero no os preocupéis. Los osednos no sufrirán ningún daño. Aunque no puedo decir lo mismo de los guardias. ¿Tenemos que secuestrar animales? Los de Greenpeace se van a cabrear. Yo os lo digo y no quiero decir los de PETA. Barney, tío... Estás muy mal tú también. A lo mejor quieres irte con Carmelita al... Al lago ese a practicar... Natación sincronizada. ¿Tú tenías que hacer algo siquiera o esta partida estamos... Estás de adorno? No, no, mira. Tener una misión tienes. ¿Cómo se llama? Secuestre, joder. De verdad que te dan las misiones más cabronas. Yo se lo digo que a lo mejor te quieren mal también. Vamos a secuestrar osos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero moralmente estamos en un área... Peliaguda. ¿Cuánto menos? Me siento a lo mejor regular. Teniendo que secuestrar animales... Porque sí. Vamos a necesitar la vagoneta para perseguir al caballo de hierro 3. Pero ahora mismo está cercada. No hay problema. Echaré abajo la valla. ¿Ok? El metal es demasiado fuerte... Con las bombas y tus músculos. No, para este trabajo... Vamos a tener que confiar en una fuerza mayor. Osos. El amor de una madre por su hijo. Hay algo que quieras contarme. Ok. Sí, he tenido la suerte de encontrar dos osendos adolescentes. Si los pones juntos dentro de esa valla... Seguro que empiezan a pelear. Los osos de esa edad son especialmente antisociales. El ruido de la pelea atraerá a su madre y liberará a los irascibles jóvenes. Te sigo. Esa gran mamá osa destrozará la valla sin problemas para liberar a sus cachorros. Eso es. Cuidado, pequeños. Murra y va por vosotros. ¿De verdad que una sierra está fuera de discursión? Y que es demasiado poderoso el metal ese para tus bombas, me tócate los cojones. Tenemos... Cogemos un globo de esos explosivos y lo echamos en la cosa esa. Seguro que explota. ¿Dónde está? ¿Siquiera la vagoneta? ¡Ay, Dios mío! Curioso que el oso esté rodeado de trampas parados y no haya caído en ninguna. Señor Topo, usted entiende la lógica de esta movida porque yo no. De verdad que no. Ven con papi. Ah, mira, se ha despertado por lo menos. Digo, sí que ha dormido el tío. ¡Hombre! ¡Ha salido del agua por fin! ¡Felicidades! Pero no vengas a por mí. Me va a pillar con las manos en el oso. ¿Dónde está la vagoneta? Exactamente. Ah, ahí. Ha conseguido salir por fin, por lo menos. Bien por ahí. Está en el descanso. Que son rigurosos los entrenamientos para las olimpiadas. Pero tampoco hay que pasarse. De todas formas, tampoco tenemos que deshumanizar totalmente a los entrenadores de los deportistas profesionales. De vez en cuando les dejan descansar. Pero tampoco demasiado. No mucho, pero a veces sí. ¿Dónde entrego el oso? Le doy al círculo aquí a ver qué pasa o qué. Ahí estás. Problema con el plan. La madre más grande puede levantarse sobre dos patas. Y coger al oso y sacarlo. Y la jaula sigue ahí. Otro problema. El oso sezno puede saltar por encima de la minúscula valla. Oye, que estoy aquí haciendo cosas mías. Yo secuestrando animales. ¿Quién eres tú para juzgarme? Misterioso pato antropomórfico. Oso, voy a intimidarle. ¡Ataque intimidación! Y tú también. Eso era para saltar. Tú quita. Toma por culo. ¿Sabes qué? Ni siquiera te voy a matar. Ahí te quedas. Yo me voy. ¿Dónde está el segundo? Esto de verdad... Ah, ¿son tres oseznos? ¿Por qué siquiera? ¿Cómo hemos llegado? No, eso es la madre. A lo mejor tenemos que atraer a la madre. ¿Cómo hemos llegado a un punto tan bajo? ¿Cómo hemos caído tan bajo? Moralmente. Y socialmente probablemente también. Y el desgracío... Y físicamente. Porque el tío me ha tirado a tomar por culo para abajo. Los puños de fuego todavía los tengo cargados para ti. Tienen tu nombre. ¡Vuelve! ¿Dónde crees que haces aquí tirándome para abajo? Desgraciado. ¡Hala! Ahora irás al infierno. Tal vez no. No como Sly. Pero por lo menos el fuego del infierno lo traeré yo hacia ti. ¿Dónde está el otro oso? Pensaba que era encima de la montaña. Pero no. Está en el avión. ¿Por qué Murray puede saltar más que Sly? ¿No es Sly el que es físicamente apto y todo eso? Creo que me dice que entra a la cueva. Siento decirlo, pero el otro oso no está en alguna parte de esta osera. Como por ejemplo aquí. Joink. Oye, y si atraigo a la madre. No tardamos menos. ¡Oye! Tengo a tu bicho. Busca. Sígueme. ¿Será posible? Hay un tonto. Oye, no te muevas oso. Enseguida vuelvo. No grites. No vayas a alertar a tu... Vuelve aquí. ¿A dónde crees que vas? Eres muy joven para irte de parranda hasta las tantas. O sea, es posible. Vuelve aquí. Todos los estúpidos adolescentes buscando su independencia. Sin contar con absolutamente nadie. Cuando lo único que quieres es por su propio bien que estén encerrados en una jaula. Ha sido rápido. La madre ya está en camino. ¡Igualico! Es lo primero que pensábamos. Como los documentales de la 2 con Félix Rodríguez de la Fuente. Igual. Pero un poco más absurdo también. ¡Peligro! ¡Canadá! No son dos palabras que a lo mejor pensara que podían ir juntas, pero sí. Vamos con la tortuga. Vamos a olvidar este capítulo ridículo. Salvo que haya otra misión contigo. No. Esto no ha ocurrido. Esto... Vamos a borrarlo de la mente colectiva. Vamos a suponer que ha sido todo un sueño febril. Porque me niego a formar parte de esto. ¿Cómo ha llegado del punto A al punto B la mente de Barney para decir, tenemos que abrir una jaula? ¿Cuál es la solución? ¡Os, os! ¿Y el tener que secuestrar a los etnos? Regular solo. Me siento. No puedo decir que esté totalmente en contra, pero tampoco súper a favor. Lo dejaremos en un área gris bastante mal definida. ¿Será posible? ¿Cómo me ha... Bueno, me has oído, pero... ¿Cómo has oído las patejas? Si son patejas... Llevo zapatillas de deporte súper silenciosas. ¿Dónde va a parar? Ah, es ahí arriba. No es por aquí. Pero por aquí tal vez. Tú quítate de la... De verdad que tienen deseos suicidas. Estúpidos alces. ¡No has visto nada! Ok. ¿Será posible? Ahora. Creo que estoy yendo bien. ¿Sabes qué? Me cansas. Métete... En mis robas... Robalmas. No me comprendo los controles a veces. ¿Puedes comprar poder? No tengo pasta suficiente. Creo. Cerro número 2. ¿Estás listo con el helicóptero? Haremos el trabajo... Si puedo alcanzar al tren. Creo que tengo que manejar el mini... Ah, que esa es tu animación de estar parado. Pensaba que es que estabas llamando... Como ha pasado un águila, digo... ¿Está utilizando poderes mentales para controlar al águila o algo? No, pensaba que es que... Como ha dicho el helicóptero... Digo, el helicóptero es de juguete que... Meten el tren antes de que entre en el túnel... ¿Por qué? Nadie ha hablado de ningún túnel cuando estábamos en la conversación de antes. Y también me he quedado yo media hora en la animación de estar parado. Pensando que tenía que esperar al tren. A ver, el túnel está... Ahí. La mejor sitio para... Esperarle va a ser aquí. Eventualmente tiene que venir. Hablando de trenes... No tiene que venir otro por aquí atrás. ¿Qué túnel? El túnel del final... Pero ha seguido otra ruta el tren... Me he vuelto loco. ¿El tren no ha seguido otra ruta distinta esta vez? Antes pasó por ese túnel y es por lo que fallé. Yo creo que estáis todos locos. Y no os aclaréis de qué tren ni de qué nada que estamos hablando. ¿Cuándo? Alejo. Casi. Calculado mal la hipotenusa. Ya volverá. Va a fallar la misión. Que también tardo menos si doy la vuelta al revés. Hay tres túneles y cada tren va por un túnel ya. Pero quiero decir, el mismo tren ha seguido dos rutas distintas, yo creo. La primera y la última vez. Voy a dar la vuelta más corta. Es tontería andar por andar. Cuando el tren va a pasar por ahí abajo... Y ya está, joder. ¡Fácil! A la primera. No tenéis pruebas de lo contrario. ¿Por qué no has usado el helicóptero antes? Si no neutralizo la defensa aérea, Sly no tendrá ninguna oportunidad de entrar en el tren. Menos mal que he equipado el helicóptero con un cañón nuevo. Las bombas se sueltan con el botón X y el botón cuadrado dispara hacia adelante. ¿Por qué estás deshabilitando defensas antiaéreas desde el aire? Bombardea esos lanzamisiles antes de que las cosas se pongan feas. Tonto el culo que ha pasado con mi bicho. Ah, que estoy ahí adelante, que es lo que pensaba que había muerto. ¡Oh, no! No entiendo cómo es posible que... ...bombardear a las defensas antiaéreas. De hecho, son defensas antiaéreas. ¿Qué te importa? Si ya estás en el suelo. Si en el tren estás ya. No entiendo por qué tu manía ha de destruir todo. Necesitamos... Estamos infiltrados en el tren ya. Estamos dentro. Abajo. En el suelo. Ese tío ha suelto a vida por algún motivo. ¿Para qué tenemos que neutralizar nada? Es perder un poco el tiempo, me parece a mí. Me están atacando con aviones de juguete ellos también. Nadie se está tomando en serio esta... Este asalto al tren, ¿eh? Estamos compinchados con enemigo o algo. Es todo... Porque se aburre Barney o algo. Le voy a echar la culpa a Barney de todas formas. Está claro que está en el ajo de alguna forma. Se aburre y queda hacer las cosas más complicadas. Más que pasar el rato para echar la tarde. Oh no, aviones de juguete. No, en serio. Me están atacando con avioncillos de juguete. No sé por qué. Es... Si lo piensas es totalmente absurdo. Pero mucho, además. ¿Qué clase de defensas son estas? Así es que además es que estamos ya metidos dentro. ¿Por qué defensa? ¿Por qué? Contrastar defensas antiaéreas. Lo más cachondo, ¿por qué desde el aire? ¿Dónde nos contrarrestan? No sabes. Desde el método que están defendiendo... Pero bueno. Ouch. No vale. Ha salido en mi boca. ¿Puedo ignorarles? O tal vez no. Creo que son los mismos de antes que han vuelto. Vale. Tranquilos. ¿Ya? ¿No? ¿Tal vez? Este tren es más largo. Lo han cambiado. Ya está. El último. Ahora. Ahora. De hecho, ¿no es la segunda vez que contrarrestamos las defensas aéreas desde el aire? El enemigo nunca se lo esperaría, supongo.